Pretty Boy, Dirty Boy Lo siente como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Nos acercamos, profundamente nos admiramos Con esta canción nos conectamos, bailamos lento Ese fue el procedimiento, a esa le metimos sentimientos Baila exótico, végate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Baila exótico, végate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Diki tiki 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 tumba ¡Suscríbete!